No sabemos por donde entrar Estamos empezando el vlog perdido En este segmento Inspirador Donde los acercamos a ustedes la audiencia Con su artista favorito Les presentamos a Momo y Guille Detrás de cámara Junto a Y al que sea, en este caso Sharif Y sin pajas muchas Suscríbanse al canal, no sean pura mierda Lo estamos haciendo todo por ustedes Guille hasta verga Que no se suscriben y solo ven los videos Suscríbanse Si no trabajo por gusto Y vayan a suscribirse a su canal también Se acaba de lanzar un sub video De cuando estuve en Barcelona Bueno, son una secuencia de tres videos Así que todo el año pasado Los que vienen aquí Desde el año pasado Siguiendo el canal Saben que Guille no estuvo en agosto y septiembre El año pasado Así Anuncio aquí de Hablando Paz Guille Se nos va a Barcelona en 15 días ¿Ah sí? Sí hombre ¿Ah qué? Si quieren saber en dónde andaba Aquí está el canal o ahí Sí, mamá ¿Aquí? O aquí ¿Aquí? ¿Dónde vamos a señalar? Vamos a llamar a nuestra Productora Ejecutiva Ahí está Moco Igual, igual Un gusto Así como mi amigo El Iker El niño millonario Me la pelan la verga a todos Me la pelan la verga a todos Bueno gente Como ya vieron Estamos aquí en el parque de la industria Porque como vieron en el título Estamos persiguiendo a Sharif O con la oportunidad de conocer a Sharif Aquel es un rapero español Lleva más de 30 años en la escena del club Y es de la vieja escuela Es de los 90's Anda en esto Lo vamos a conocer en un rato Vamos a tener una plática con él Y va a ser interesante A ver qué logramos sacarle ahí de información Esta oportunidad se dio gracias a Quantum Y los que están allá afuera Si están viendo esto Va a ser un gusto si nos topamos al rato Y aquí Gui va a ser una magia Con lo que va a ser el evento Y toda la armada del video Para que si les gusta Like, suscríbanse, campanita, comentario Todo lo que sea Díganle a Gui que es un crack Y se caga de la risa Gente, para que vean que los giveaways No son mentiras Aquí está Ale La que se ganó el venir aquí al concierto de Sharif Hola, hola Ya vieron, estén pendientes Porque se hacen buenos giveaways Buenas mierdas ¿O no, Ale? Sí, sí, aquí estamos Y la verdad va a ser un gusto No te conocía Gracias, igual un gusto Vamos a compartir con ella Y a ver qué pasa Estén pendientes al canal Te amo Yo también Bueno, no me... Ok, familia, perdónenme Perdónenme Perdónen la demora Lo primero de todo Buenísimas tardes Muchísimas gracias a todos y a todas Por haber venido esta tarde Es un puto privilegio Estar por primera vez en su tierra Esperemos Esperemos que sea la primera de muchas Hermanos y hermanas La razón principal Por la que me demoré en venir Es porque Pensaba que no tenía sentido venir Porque no No me escuchaban aquí Que no salió ¿Entienden? ¿Por qué estoy diciendo? Yo no sabía Yo en cuanto me decía Yo no confiaba en mí mismo Es un poco lo que me ocurre Casi siempre en estas cosas Yo no me demoré Porque no tenía No sentía No sabía Que esto iba a ocurrir Si lo llevo a saber Hubiera estado mucho antes La meta que dije Yo soy de Hablando Pajas Creo que alguien te mencionó antes Del podcast Ok, es verdad Sí, sí, pues mucho gusto Mano, gusto es mío Poder saludarte Poder conocerte Primero Me intriga Algo de tu trayectoria Llevas más de 30 años Siendo rapero A ver, mano No lo digas así Que parezco muy viejo No, no, no Pero después de De tantos años Después de esta trayectoria A los nuevos O los artistas emergentes ¿Qué consejo le darías? Después de todos Estos años Que llevas en la industria Hermano Es muy fácil Porque Todo lo que hagan Lo hagan solo por pasión Hermano Solo por amor Que jamás esperen nada A cambio de lo que hagan Hermano Que hagan todo lo que Sientan por sí mismos Para sí mismos Hermano Pienso que todo empieza ahí Tienes que hacer algo Para emocionarte a ti Para gustar Para liberarte a ti Para, ¿sabes? Para arañarte a ti mismo Y a partir de ahí Todo lo demás Vienes solo ¿Sabes? Y encuentras eso en ti mismo Y en estos 30 años O en tu trayectoria Como artista ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido De esta industria? No, hermano A mí lo más más sorprendido Es que yo me pueda Dedicar a esto, bro Yo soy un taúl, papi El poder de vivir Del arte ¿Qué haces? El poder vivir del arte Yo siempre pienso Que iba para Delincuente, hermano Y el rap El rap truco Mi carrera de delincuente Así que, hermano ¿Te enderezó? No, hermano Me dio esta bendición Yo estoy muy agradecido Jamás pensé Que pudiera vivir de la música Y, hermano Es un milagro Eso es lo que pienso Que más me vuelve De la industria Todos los demás Pienso que son Buenos artistas Gente haciendo Música Con mucho talento Entonces, me gusta Que la industria Haya crecido Y en un solo lugar Todo el mundo Me imagino La industria Hoy en día Va muy rápido A lo que los artistas Van sacando música Casi que semanal ¿Cómo tú te has logrado Ir adaptando? Porque hace unos años O hace una década Será el proceso De sacar canciones Más lento Hermano, sí Yo vengo de esa escuela Además Pero bueno Pues por un lado Por un lado En el momento Que entiendes tu oficio Y que te ganas la vida Con tu oficio Hermano En el momento Que para mí Hacer música Se convierte en mi profesión Pues tienes como Mucho más tiempo Que dedicarle Y simplemente tienes que Intentar saber Que es lo que quieres hacer Hermano Tú mismo ponerte tu límite Yo entiendo Como funciona la música A día de hoy Entiendo que ha cambiado La manera de consumirla Pero Quiero intentar Estar dentro de ese mercado De ese juego Pero a la vez Quiero ser fiel A la manera que tengo De entender la música Y de De expandir O proponer mi música De enseñarlo Entonces pues bueno Cada uno tiene que encontrar Su propio equilibrio Hermano Y creo que eso es muy importante Más allá de lo que te imponga El algoritmo Hermano Es lo principal Tienes que sentirte a gusto Y a la vez Lo que te digo Tienes que intentar Trabajando De esa manera Te gozas el arte De esa manera Te estás gozando El arte que estás haciendo A tu ritmo Felicidades Vamos a comenzar En mitad green Vamos Vale Tienes que sentirte a gusto ¡Gracias! Bueno gente, ya vieron que tuvimos la oportunidad de conocer y hablar un poco ahí con Sharif Todo eso fue gracias a Ikari de Quantum Label Y de verdad buena onda ahí por reunirnos la oportunidad Por darnos la apertura de conocer a Sharif Y también él es el responsable que Alex haya ganado la entrada Que haya podido venir con nosotros Así que recuérdense, estén pilas porque vamos a seguir haciendo guía boys Y vamos a seguir haciendo varias actividades en las que todos ustedes se pueden venir a apuntar y hacer Así que estén pendientes de las redes, van a seguirnos, suscríbanse, hagan lo que quieran Ikari, nuevamente buena onda y explicarles que es Quantum para que sepan Bueno igual gracias a ustedes, esperamos que ese sea el inicio de más alianzas Y también el agradecimiento a todo el público, todos los asistentes al evento Estas cosas son posibles solo por eso Así que si ustedes quieren que sigamos trabajando, traiendo artistas Pues sigan apoyándolos, sigan comprando los tickets Y pues nada, estamos para muchas cosas más Gracias a ustedes y gracias a todos los que participaron en el giveaway Ya saben, suscríbanse, sigan a Quantum, sigan a Hablando Pajas El canal de Momo es ahora, ya me estoy clavando como siempre Y nos vemos en el siguiente video Un saludo para Hablando Pajas, ¿vale hermano? Para el podcast Limpiemos un cacho de lente Y es todo un loquillo Gracias a todos los que participaron en el canal de Momo